Me resulta muy gratificante porque a esta escuela vine antes de ser gobernador en 2015, vinimos con el entonces intendente de TREP para recorrer la escuela y ahí los directivos me planteaban del edificio nuevo y bueno, hoy estamos cumpliendo con la palabra empeñada en ese momento y nada mejor que hacerlo en el inicio del presente ciclo electivo. Gobernador, un ciclo electivo que se inicia de todos modos con medidas de fuerza por parte de los gremios docentes. Sí, la verdad que resulta sorprendente porque nosotros hemos cumplido, así como cumplimos con la palabra para este edificio, también cumplimos con todo lo acordado en la paritaria pasada y dimos un aumento anualizado del 57,6% que está muy por encima de la inflación que fue del 53,8%. Entonces el nivel salarial que habíamos acordado en su momento en la paritaria fue perfectamente cumplido, estamos cumpliendo con el pago de los haberes, con el último aumento que dimos se cerró lo que habíamos previsto pero el año pasado y también cumplimos con tener la paritaria abierta a partir del próximo viernes para ver cómo avanzamos. El año pasado tuvimos una recesión brutal, fruto de las políticas que aplicó el entonces presidente Macri, que dejó devastadas las cuentas fiscales de las provincias y hemos tenido una caída de ingresos fenomenal respecto a la inflación, estamos 12, 13 puntos debajo de la inflación y los salarios en Entre Ríos están por sobre la inflación, entonces hay que cuidar los recursos que son de todos los entrerrianos y esto es manejarlo con mucha responsabilidad. Esto afecta a nuestros chicos en las escuelas, porque hoy, por ejemplo, todas las escuelas privadas inician las clases normalmente, porque Sadov no adhirió al paro y los sueldos que se pagan en las escuelas privadas son los mismos que se pagan en las escuelas públicas, entonces lo salarial es fundamental, es importante, pero no alcanza, hay que entender cómo a nuestros chicos les garantizamos que se cumpla un calendario electivo. Lamentablemente ya empezamos con tres menos por esta semana de paro y sin duda puede haber algunos otros días más de medidas de fuerza, que repito, lo único que se logra es perjudicar a nuestros chicos que donde el conocimiento es clave y es vital para acceder a puestos de trabajo, donde el conocimiento es el principal capital que poseen las personas, porque las personas que poseen más conocimiento son las que van a poder llegar a ocupar mejores puestos de trabajo en la sociedad.